Ese señor... Es mi manager. ¿Te molestó que me viera? Sí. Él tiene sus ideas sobre mí. Pero yo elijo a mis amigos. ¿Y yo vengo a hacer eso? ¿Un amigo? Algo así. Pero yo no quiero ser tome. Por favor. Por favor, ¿qué? ¿Por favor, qué? Por favor, no quiero que me toques. Pero yo quiero tocar. Por favor, por favor. Sí, mi amor. No me digas mi amor. Pero te digo mi amor porque sos mi amor. Ay. Matías, no me lo hagas tan difícil. ¿Pero qué tiene de malo enamorarse? No digas pavadas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sos mucho para mí? ¿Es eso? Una mujer famosa, con talento, como dice el diario. Sos tan ordenada. Vos debes tener una lista, ¿no? Una lista de los hombres con los que podés. Sí, yo no puedo hacer todo lo que se me pasa por la cabeza. Tengo compromisos, obligaciones. Mi trabajo es lo más importante para mí. Pero sos como una presa. Pero sos como una presa. Toda esa guita, esos viajes, esa fama, ¿para qué? Yo no quiero estar pendiente de nada ni de nadie. Yo no quiero estar pendiente de vos, ¿entendés? Pero estás. Estás. ¿Vos te crees que yo no te veo cuando te paras en la puerta del supermercado? ¿O me vas a decir que ahora te interesa estudiar los precios? Ayer pasaste tres veces. Las chicas de la caja me cargan. Qué vergüenza. ¿Por qué? Todas las personas buscan lo que necesitan. Ay, no, no sea grosero. No quiero fenderte, no te quiero fenderte.